¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el trofeo platino de un chart de los Legacy o el legado perdido He puesto, bueno, primero mi cara porque contiene, bueno, no spoiler narrativo sino que de una situación bastante ya al final del juego Entonces si no queréis verlo, no hay spoiler narrativo, simplemente es una situación, ¿vale? Pero bueno, si no queréis verlo, simplemente podéis quitar el vídeo, por eso he puesto solamente mi cara Y ahora para los que queráis ver, cambio a la otra cámara que es esta, ¿vale? Entonces, simplemente el trofeo que me falta es, bueno, y por cierto, decidme a ver si os gusta que hagan directo así los platinos o no hagan directo O sea, antes los hacía grabados y ahora voy a intentar sacarlo en directo, así que vosotros me diréis Bueno, la cosa es que tengo que tirar un explosivo a un vehículo y matarlo, entonces es bastante jodido porque hay que acercar el vehículo, ¿vale? Pero vamos a intentar... Ah, ya está Ah, pues ya está Debería estar ya Y ahí está Pues no es jodido, no es jodido, lo hemos sacado enseguida No te cargues el momento, trofeo ganado Trofeo platino, no sé qué número ya, no sé en qué número estoy, pero joder, pues es muy sencillo He puesto en dificultad fácil para sacarlo y resulta que en dificultad fácil te adhiere el explosivo al coche Joder, pues una tontería, yo pensaba que se basaría en las físicas y todas esas cosas Y pero, pero no, pues no, ahora no sé qué trofeo será, a ver... 58 Pues estoy a un par de los 60 Y la verdad que guay, guay, la verdad que contento Así que nada, si os ha gustado esta... bueno, ha sido un poco fail en el contexto de que lo he sacado enseguida Pero la cosa era que quería que vieseis en directo sacando el trofeo platino Si os ha gustado de esta manera, ponedme en los comentarios, darle una maleta arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo que ya no sé hablar Un saludito y adiós ¡Gracias!